La aurora de Nueva York tiene cuatro columnas de cielo y un huracán de negras palomas que chapotea las aguas podridas. La aurora de Nueva York gime por las inmensas escaleras, buscando entre las aristas nardos de angustia dibujada. La aurora llega y nadie la recibe en su boca, porque allí no hay mañana ni esperanza posible. A veces las monedas en enjambres furiosos taladran y devoran abandonados niños. Los primeros que salen comprenden con sus huesos que no habrá paraísos ni amores deshojados. Saben que van al cien de números y leyes, a los juegos sin arte, a sudores sin fruto. La luz es sepultada por cadenas y ruidos, en impúdico reto de ciencias sin raíces. Por los barrios hay gentes que vacilan y misógnios, como recién salidas de un naufragio de sangre. El repeso. Yo vuelvo por mis alas, dejadme volver. Dejadme morir siendo amanecer. Dejadme morir siendo ayer. Yo vuelvo por mis alas, dejadme retornar. Dejadme morir siendo manantial. Quiero morir fuera de la mano. Tengo miedo a perder la maravilla de tus ojos de estatua y el acento que me pone de noche en la mejilla la solitaria rosa de tu aliento. Tengo pena de ser en esta orilla tronco sin ramas. Y lo que más siento es no tener la flor, pulpa o artilla para el gusano de mi sufrimiento. Si tú eres el tesoro oculto mío. Si eres mi cruz y mi dolor mojado. Si soy el perro de tu semelio. No me dejes perder lo que he ganado. Y decora las aguas de tu río con hojas de metro a mi enajenado. Finalmente unas palabras de Lorca. Y sabed desde luego que los avances sociales y las revoluciones se hacen con los libros. Enarbolando la cultura. Que no valen armas, ni sangre, ni las ideas si las ideas no están bien orientadas y bien digeridas en las cabezas. Y que es preciso que los pueblos lean para que aprendan no solo el verdadero sentido de la libertad. Sino el sentido actual de la comprensión mutua y de la vida. Muchas felicidades.